El año pasado, Daniel bailó con la princesita y tuvo, ¿cuántas visitas tuvo? 149.000 visitas, mi princesa. ¿Cómo anda mi princesa? Claro, hoy le está Daniel, a mí no me diste un beso, un abrazo ni nada. No, 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 no. ¡Satana! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Felicaciones para mi princesa de Dora Caixillo. ¡Bravo, Caza! Ahí está, bien. ¿Y lo descansa en un segundo? ¡Por favor, todos!